Después de tanto tiempo de tenerte entre mis brazos hay algo que no entiendo dentro de nuestro amor si echas mis caricias te molesta mi presencia es lo que está pasando, es lo que hice mal No sé si mi cariño te hizo tanto daño no sé si es que quererte fue mi más grande error por Dios que no lo entiendo, qué daño te he causado si amarte fue un pecado, que me perdone Dios Quiero que me lo digas mirándome a los ojos quiero que seas sincera y me digas la verdad Si hay alguien, si hay alguien en tu vida está arrancando mi alma y mi felicidad Si hay alguien, si hay alguien en tu vida está arrancando mi alma y mi felicidad Fernando Ramírez, canta con sentimiento Después de tanto tiempo de tenerte entre mis brazos hay algo que no entiendo dentro de nuestro amor Si echas mis caricias, te molesta mi presencia es lo que está pasando, es lo que hice mal No sé si mi cariño te hizo tanto daño no sé si es que quererte fue mi más grande error por Dios que no lo entiendo, qué daño te he causado Si amarte fue un pecado, que me perdone Dios Quiero que me lo digas mirándome a los ojos Quiero que seas sincera y me digas la verdad Si hay alguien, si hay alguien en tu vida está arrancando mi alma y mi felicidad Si hay alguien, si hay alguien, si hay alguien en tu vida está arrancando mi alma y mi felicidad Si hay alguien, 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 si